Deme una copa Yo se la pido No tenga pena por mi dolor Es que me siento Que estoy perdido Eso es la causa de un desamor Ya no resisto Tanta agonía Por eso tomo con gran ardor Yo a usted le juro Que la quería Que ya fue siempre Mi dulce amor Hoy destrozado Casi no vivo Todos se burlan De mi llorar Es que no saben Que estoy perdido Por eso tomo Para olvidar De mi llorar Música Sirve otra copa Yo se la pido No tenga pena Por mi dolor Es que me siento Que estoy perdido Esa es la causa De un desamor Ya no resisto Tanta agonía Por eso tomo con gran ardor Yo a usted Yo a usted le juro Como para olvidar Para olvidar Música Música